Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta oportunidad tengo en mis manos el nuevo Honor 90 Lite, así que pasemos con el revisado Bueno y como les dije al inicio, hoy tengo en mis manos el nuevo Honor 90 Lite, es el teléfono que es el hermano del Honor 90 Aunque en lo personal he sentido que se parece un poco más a la serie X, tal vez más el Magic 5 Lite, tiene más parecido a este dispositivo Son buenos terminales, ambos me han gustado bastante, incluso pueden verlo aquí en mi canal que estuve probando el Magic 5 Lite y también el Honor 90 para que puedan ver un poco la diferencia Pero pues es parte de lo que he encontrado en esta semana de prueba y que les quiero compartir ahora con los diferentes apartados Y por cierto, también este día estuve buscando cómo estaba el precio, es un teléfono que está por debajo de los 300 dólares, así que bastante, bastante bueno Es obviamente aquí en mi país, también puede cambiar dependiendo el país o la zona Pero también aparte de eso, encontré que estaban varias promociones en diferentes páginas y pues lo pude encontrar incluso abajo de los 270 dólares en promoción Así que pues pueden aprovechar, por aquí les voy a dejar unas imágenes y abajo en la descripción los enlaces para que puedan ir directamente hasta las páginas de compra Y también pues abajo del video he dejado un índice para que puedan adelantarse hasta el punto que más les interese de cada uno de los diferentes apartados Así que pues ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el primero y ese va a ser el diseño Y pues en este apartado siento yo que se nota más que son diferentes, es decir, el Honor 90 pues se nota que son más redondeados los diferentes bordes Tiene más curvaturas, tanto en la parte de la pantalla, en la parte trasera, también en la cámara, pues los anillos son completamente como óvalos Y pues en esta ocasión se nota de que es más cuadraditos, la pantalla es completamente plana, los marcos son cuadrados, aunque aquí en la parte de las aristas pues le han hecho una especie de corte para que no vaya a lastimar tan la mano Pero pues son más cuadraditos y también en la parte de las cámaras están dentro de estos cuadrados, estos anillos cuadrados que la marca menciona de que están inspirados en lo que es la joyería fina Pero lo cierto es que se miran bastante elegantes, ustedes pueden opinar ahí que tal les parece como han diseñado pues esta parte de la cámara en la parte trasera Y también vale decir de que aquí el acabado en la parte de la textura pues ellos lo han hecho completamente liso, no es en vidrio y tampoco es en aluminio Pero si es un material que ellos le llaman poliamida que es un plástico un poco más resistente y que también a la vez hace de que pese bastante menos con tan solo 179 gramos En comparación con el Honor 90 que son 183 gramos pues es poca la diferencia pero si se siente en la mano y también pues en el grosor del teléfono pues se siente bastante bastante delgado Ahora que más podemos ver pues en el lateral izquierdo encontramos únicamente la ranura para tarjeta SIM, en este caso va a ser de doble SIM que es el que me han prestado Esto va a depender siempre también de la operadora o la tienda donde lo compres, tienes que preguntar antes si trae únicamente para uno o para dos SIM para que puedas tener ahí tus dos operadoras También pues aquí en este modelo no va a soportar tarjeta SD, eso es porque tiene 256 GB suficiente para poner todas tus películas, aplicaciones, fotografías y demás En el lateral derecho va a estar el botón de subir y bajar volumen junto con el botón de bloqueo y de bloqueo que también funciona como lector de huella Aunque si no te gusta puedes usar mucho el botón de huella o de bloqueo por huella pues también puedes tener aquí el de bloqueo facial en la cámara y también funciona bastante bien En la parte de arriba encontramos el micrófono de cancelación, también el sensor de luz que también trabaja bastante rápido Ya van tres modelos que lo ponen en este lugar y pues ellos mencionan que lo ponen ahí porque es más rápido y más fácil que detecte la luz ambiente que tenerlo exactamente en la pantalla Y pues también puede permitir de que sea completamente full view, es decir de que tenga unos bordes bastante bastante recortados para que prácticamente todo sea una pantalla Ahora en la parte de abajo encontramos el micrófono, encontramos también la ranura para la carga hasta 35 watts y también está la única ranura para la bocina Que en lo personal me hubiera gustado que fueran dos ranuras o que tuviera pues un sonido un poco más fino porque si siento de que se escucha un poco encajonado Ya van a escucharlo ustedes, tal vez solamente es percepción mía pero es parte de lo que he podido encontrar en estas semanas Obviamente pues si te pones audífonos pues ahí pierde validez todo lo que estoy hablando porque con los audífonos pues lo escuchas bastante bien O al menos es lo que yo he sentido Ahora bien cuanto a la pantalla, pues es una pantalla que me ha gustado bastante y por este precio abajo de los 280 dólares siento que es una gran pantalla Aquí va a compartir únicamente el tamaño con el horno 90 que es una pantalla de 6.7 pulgadas Una resolución Full HD Plus 2388 x 1080p, tecnología LCD LTPS con una tasa de refresco 90 Hz dinámico Certificado por tu player como una pantalla de baja emisión de luz azul y también pues le han integrado lo que es esta tecnología de pantalla circadiana Para evitar también la fatiga visual y también pues que te ayuda a reconciliar el sueño al momento pues de irte a dormir Así que pues es parte de lo que podemos encontrar en la pantalla Tal vez como segunda diferencia que si vale mencionar que se me haya olvidado es que este modelo no trae Honor Shiglass Que es algo que trae el Honor 90 y también que trae el Magic 5 Like que estuve haciendo un video probando la pantalla Y ustedes pueden verlo por aquí que se lo voy a dejar donde estuve tirándolo Lo tiré en el parque, lo tiré en la cochera, lo tiré en la sala, en diferentes lugares y pues aguantó todas las caídas El Honor 90 también trae esa protección pero este modelo no lo trae o al menos la marca no lo menciona Lo que si mencionan es que trae pues una especie de protección pero es en la forma en como ellos lo han ensamblado El pegamento que utilizaron y también la forma en como armaron el terminal Ellos mencionan que lo vuelve más resistente y que podría soportar alguna caída, algún golpe y demás En lo personal una pequeña anécdota que la gente por cierto de Honor todavía no lo sabe Y que lo va a saber cuando entregue el teléfono y cuando vean el video Es que pues tuve un accidente, se me cayó el teléfono de la altura pues de la cama Y pues no le pasó nada, eso es lo bueno, es el punto bueno y pues me permitió seguir haciendo el video Pueden ver de que la pantalla pues funciona bastante bien Voy a entrar aquí en una aplicación para que puedan ver también los colores Porque aquí con este fondo azul casi no se logran apreciar Solo bajo aquí un poquito el brillo para que se note aquí en la pantalla Pero pues si se mira bastante bien y no tiene ningún rasguño Les puedo decir de que al menos en esa altura que no es ni más de un metro pues la soportó Y pues no le pasó nada, funciona sin ningún problema Pero en general es una muy buena pantalla que he podido disfrutar Siento de que es una pantalla que para este precio sin duda pues ha sido aquí un gran éxito Por parte de Honor en este dispositivo Los colores se miran bastante bien, también la sensación al tacto Los puntos aquí al momento de tocar diferentes aplicaciones Al estar en mensajería y demás pues todo va a responder sin ningún problema Y pues en el apartado de pantalla como les digo no tuve ahí ninguna queja Tal vez la única queja o el único peor que puedo mencionar Aparte de todo lo que he mencionado es en el apartado de la bocina Porque siento que la bocina al ser solamente una que está en esta parte Pues se escucha tal vez al final Aunque se escucha fuerte y de muy buena calidad Pero al final se escucha un poquito encajonado Así que aquí les dejo un video para que lo puedan pues probar o apreciar Pero si pueden como les digo ir a una tienda Pedirles que les pongan un video o reproducir cualquier video que está ahí en YouTube Pues ahí van a poder tener una mejor experiencia De que tal va el audio en este Honor 90 Lite Bueno y llegamos al apartado fotográfico y pues en esta ocasión probamos la cámara del Honor 90 Lite Realmente pues es una muy buena cámara que me gustó bastante Para hacer un teléfono de la gama media que está por debajo de los 300 dólares Pues realmente pues es un buen resultado También percaté en unas páginas de comparación de características De que la cámara del Honor 90 Lite pues se parece bastante a la configuración que viene en el Honor Magic 5 Lite Ahí lo pueden ustedes buscar, les voy a dejar el enlace en la descripción Para que puedan ver la comparación de las características Y pues lastimosamente no vamos a encontrar que se parezca mucho al Honor 90 Aquí la configuración va a ser la principal de 100 megapíxeles Focal 1.9, sensor CMOS El ente gran angular va a ser de 5 megapíxeles con un sensor CMOS focal 2.2 Y el ente macro va a ser de 2 megapíxeles con un sensor CMOS y focal 2.4 En cuanto a la cámara para selfies Aquí vamos a encontrar una configuración de 16 megapíxeles con sensor CMOS focal 2.45 Pero como les digo es una cámara bastante buena, muy funcional para diferentes ocasiones Ustedes pueden ver ahí los diferentes ejemplos que al menos de día o con iluminación en la escena Pues sale bastante enfocado, los colores salen pues bastante nítidos No salen sobreexpuestos, no sale tan lavado Tal vez con baja iluminación o con mucho movimiento Ahí sí podríamos tener un poquito de problema Y es por eso que digo que me hubiera gustado que tuviera pues un poquito más de velocidad Pero pues en general es una fotografía que te va a gustar mucho Tanto para paseos, para fotografías en tu día a día y demás Pues es una cámara que cumple y que está bien configurada Ahora bien, para el apartado de video Aquí vamos a tener una diferencia realmente bastante significativa Porque el Honor 90 cuenta con varias funciones nuevas Para poder grabar videoblog Incluso para mejorar el audio Para el momento que está grabando pues contenido Y que no salga pues muchos videos de fondo y demás En esta ocasión esas funciones de vlog pues no van a estar Únicamente va a estar el multivideo para grabar con la cámara principal Y la cámara de selfie Pero en general pues la grabación sale aceptable El audio ahí sí pues siento que sale también un poco encajonado Siento que es por la configuración Que solamente son estos micrófonos Y que está pues en estas partes del dispositivo Donde por lo general podríamos llegar a taparlos con la mano Pero pues como pueden ver ahí en el ejemplo Pues ahí pueden ustedes decidir que tal se grabó el audio Y también que tal se grabó el video Bueno, es una prueba de video con la cámara del Honor 90 Lite Y pues estamos jugando con la gatita Pueden ver ahí como pues realiza el zoom Voy a pasarlo por dos Y aunque no estamos en exterior Estamos en una cochera Y la luz pues no entra tan directo Pues siempre se mira aquí un poco iluminado Voy a pasar a por uno Bueno, esto es una prueba con la cámara del Honor 90 Lite Y pues ahorita estoy en la función de multivista Para poder grabar tanto en la parte posterior como en la frontal Y pues ustedes pueden ver ahí la grabación Obviamente pues al grabar en esta modalidad Pues podemos grabar con ambas cámaras al mismo tiempo Sin que pues se vaya a detener o a trabar o algo por el estilo Lo cual me gusta bastante porque lo han mejorado cada vez En cada modelo que ellos están sacando Y aparte se puede cambiar aquí la forma en que tú lo puedes ver Por ejemplo, pueden usar las dos cámaras para la parte de atrás O también puedes cambiar a solo tener un cuadrito con nuestra imagen Pueden ver ahí como cambia Realmente me gusta mucho esta modalidad para hacer este tipo de videos Como que fueran videoblogs Porque de una sola ya te quedas listo para subirlo a las redes sociales Bueno y ahora pasamos al apartado de rendimiento y potencia Donde este Honor 90 Lite cuenta con una configuración Pues bastante aceptable Creo que bastante decente Más que todo pues este rango de precio Donde pues encontraremos un procesador Dimensity 6020 de MediaTek Con soporte 5G Lo cual lo hace bastante bueno Porque aunque aquí en Latinoamérica O mejor dicho Centroamérica Todavía se está comenzando a implementar esta frecuencia Aún todos, aún los países No todos la tienen pues ya en curso Para que cualquiera la pueda utilizar Sino que apenas están haciendo pruebas Pues si tienes suerte Este año la podrían habilitar aquí en El Salvador Y ya podrías comenzar a navegar con esta frecuencia O en caso que viajes a otro país Donde se la tengan habilitada Pues ya podrías comenzar a navegar directamente con el Honor 90 Lite Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Pues contamos con 8GB de memoria RAM LPDDR4X Más 5GB de memoria RAM Honor RAM Turbo Que es esta RAM virtual que se viene a fusionar Para darte un total de 13GB de memoria RAM También trae 256GB de espacio interno Sin ranura para tarjeta SD Es decir que únicamente con este espacio Ya podrías comenzar a descargar tus películas Fotografías y demás Pero va a ser lo único que va a tener ahí adentro Lo cual pienso que es suficiente Porque ya últimamente los fabricantes Están dejando únicamente el espacio que viene de fábrica Ya la memoria SD o memoria externa Ya casi no la están incluyendo También pues cuenta con una batería de 4500 mAh Bastante buena por cierto Con una carga rápida a 35W Y una GPU Mali G57 La cual tenemos que tener mucho ojo Porque si eres fan de Fortnite Y descargas por ejemplo la aplicación de Epic Games Te vas a dar cuenta que menciona Que no cumple con los requisitos mínimos Porque pide como mínimo tener la Mali G71 Y pues al ver que no es esa GPU Pues no permite hacer la descarga Ahora bien yo sé que ustedes saben que es una APK Y si no ahorita van a ir a buscar que es una APK Y ustedes podrían instalarlo por ejemplo desde Aptoide O pasarlo desde otro móvil Pasarlo a este Honor 90 Lite Para poder instalarlo Y les va a correr Y ustedes pueden ver ahí de que por rato se va moviendo bien Todo va sin ningún problema Y de repente tiene algunos balones Pero pues en general si no te importa mucho eso Pues si lo podrías jugar Y podrías estar ahí en su Fortnite sin ningún problema Ahora bien puedes también instalar otro tipo de videojuegos Como por ejemplo el Genshin Impact Que pese a que es pesado Este si es compatible Y también por ejemplo el Pug Mobile Free Fire Puedes descargar el Rocket League Y demás juegos que están en la Play Store Ahora bien ya que hablamos de la Play Store Recordemos que Honor si trae con servicios de Google Y puedes descargar por ejemplo Zoom Puedes descargar el correo Puedes descargar documentos Puedes descargar todo lo que viene dentro de la Play Store Y también aparte todo esto corre sobre Android 13 Y tenemos también la capa de personalización Que se llama Magic UI 7.1 Que trae funciones especiales Como por ejemplo Honor Share También tiene la nueva IA Que viene integrada para poder facilitarte Accesos rápidos a diferentes funciones Como por ejemplo la lámpara Esto lo va reconociendo Según pues el uso que le vas dando Y te va poniendo pues los iconos En un lugar más fácil para encontrarlos Y que no tengas que estar buscándolos Así que pues es parte de lo que puedes encontrar En este Honor 90 Lite Bueno y ya hemos apartado la conclusión Y que podemos decir sobre este Honor 90 Lite Bueno para iniciar que no se parece en nada Al hermano mayor Es decir al Honor 90 Es decir el diseño es diferente También los componentes internos Son completamente diferentes Y pues tiene más que todo una tendencia A parecerse al Magic 5 Lite Que pues viene aquí al video Porque también viene como una tercera opción Que podría llamarte la atención Y con esto me quiero explicar de esta manera Si tienes pues presupuesto Para el Honor 90 Que está arriba de los 400 dólares Puedes elegirte por esa opción Con Snapdragon 7 Si tienes pues un presupuesto medio Podrías elegirte por el Magic 5 Lite Que también es bastante bueno Tiene Honor Shield Glass Tiene pues una pantalla curva Bastante buena Y pues si tu presupuesto Es abajo de los 300 dólares Podrías elegirte por este modelo Que también es bastante bueno Destaca principalmente por la pantalla Porque es una gran pantalla De muy buena calidad La batería también bastante buena El diseño pues es muy bonito Es liviana La batería también es bastante grande Y también pues trae carga rápida Y trae varias funciones Que sin duda te van a gustar Esta es una muy buena propuesta Como les digo Si no quieres superar los 300 dólares Ahora que todo está caro Pues este podría gustarte Y pues va a complementar ahí tu día a día Para diferentes actividades Pero como te digo Ahí depende de ti Depende de tu presupuesto Y de lo que estés buscando Pero este ha sido parte de mi análisis En cuanto a las semanas de prueba Con este modelo Honor 90 Lite Ahora bien Cualquier pregunta Dudo o comentario Lo puedes dejar Abajo del video Que con gusto Te voy a estar respondiendo Igualmente puedes activar la campanita Comparte el video Dale like en todas mis redes Que eso ayuda bastante A seguir creando contenido Y pues será Hasta un próximo video Mucha suerte Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos Y saludos